Estamos con todas las compañeras de acá en PEL, del PEL, que estamos, hace muchos años venimos luchando, pidiendo pase a planta. Yo estoy, pertenezco al plan PEL, yo estoy desde 2008, queremos trabajar, ¿por qué? Porque no tenemos aportes, no tenemos salario, no tenemos ni obra social, así que por eso mismo queremos un trabajo digno, planta permanente queremos. Basta de precarizar, somos ciudadanos de esta tierra de fuego, ya somos muchos años que estamos viviendo acá. Mi nombre es Jessica, estamos representando a todos los planes PEL, que hace muchos años que estamos pidiendo que nos escuchen. Hay gente que está hace 15, 16 años, prestando servicio. Nos mandan del Ministerio de Trabajo a gobierno de acá para allá y no tenemos respuesta. Lo que estamos exigiendo es una planta permanente y que nos escuchen. No queremos que nos sigan dando las espaldas porque necesitamos estar en blanco y tener todos los derechos que un trabajador necesita. Necesitamos que nos devuelvan la dignidad. Mi nombre es Joana Reta, tengo 38 años y hace 5 años que estoy prestando servicios para el programa de entrenamiento laboral PEL. Nosotros hemos convocado a todos los compañeros PEL a reunirnos acá en el Ministerio de Trabajo, ya que nos cierra las puertas de todos lados. Hemos ido a legislatura, hemos hablado con legisladores, hemos enviado notas a gobierno, cada uno individualmente y no tenemos respuesta. Nos cierran las puertas de todos lados. Nosotros no tenemos aporte, no tenemos seguro. Estamos hace muchos años capacitándonos y no nos tienen en cuenta. Hay un proyecto de ley que supuestamente nos tienen que tener en prioridad a nosotros, que nunca se cumplió. Y esperando acá en la lucha. Necesito una respuesta que me haría un laburo, porque vos se llevó hace 36 años y yo acá en la isla. Y vos sabés, necesito que me den un laburo. Pero vos se nos juntamos ahora entre todos los compañeros. Estamos parados. Porque vos sabés, mirá, vos sabés, con 4 lucas no puedo vivir con 4 lucas. Nadie puede vivir con 4 lucas. Yo hace 10 años en el plan. Nunca me solajaron como dos veces, nunca un terreno, nunca nada. Bueno, ahora va a ser el mío, ¿entendés? ¿Hasta cuándo hemos esperado? El plan, mirá, hace 10 años, maestro. ¿A usted le parece? Hola, buen día. Soy Norma Miranda. Hace 12 años que presto servicio en un colegio, estoy de los planes PEL. Venimos a reclamar nuestro derecho de entrar a planta, ya que hay un proyecto, el 253 barra 16, que supuestamente era un proyecto que nunca se realizó. Nosotros prestamos un servicio, no es una ayuda social ni económica, como ellos dicen, porque nosotros prestamos un servicio, trabajamos a la par de los pomis, ya, y ahora también queremos volver a trabajar porque metieron cooperativas con 30 mil pesos, ya, en negro, y nosotros estamos con 4 mil pesos, ya. Nosotros exigimos de que por lo menos alguien nos escuche porque necesitamos entrar a planta. Yo hace 12 años, ya, la edad se nos está yendo porque ya, ¿en qué me voy a jubilar? ¿Dónde voy a trabajar? Entonces, ese es mi reclamo. Eso fue lo que nos dijo el ministro, que se compromete a hablar con el señor gobernador Melella y con la ministra. Las personas que no estamos prestando servicio, que no nos preocupemos porque nuestra puesta de trabajo no la vamos a perder. Por el tema de que no nos renovaron el decreto, dice que no nos preocupemos, que no nos van a dar de baja en hostel. Es lo que se comprometió al señor Romero. Buenos días, mi nombre es Jorge Jorge Pérez, trabajo en la DIPOS, pertenezco a la CTA. También nos hemos comprometido nosotros, que el martes vamos a movilizar de vuelta para hacerle acordar y tocarle la puerta acá al ministro a ver qué respuesta hay, porque por lo que él nos dice no le compete, sino que depende de una decisión política, y esa decisión política la toma el gobernador. Así que está claro que tenemos que llegar al gobernador. Así que el objetivo de Cumpas es ese, por todos los medios, por lo menos que yo creo que cada uno considere necesario, hay que llegar al gobernador. Otra cosa que dio por afirmativo, que nosotros un poco de lectura política, en el presupuesto de este año, que se aprobó la legislatura, está contemplada vacante más, vacante menos, depende de los valores en pesos, mil vacantes para entrar al Estado. Nosotros le hemos pedido recién que sea la prioridad a los trabajadores PEL, por la antigüedad y porque nosotros los consideramos compañeros, compañeras, y porque le hemos dado ahí un cierto panorama político de por qué creíamos, y creíamos necesario que ingresen los compañeros PEL en prioridad. También hemos hablado de las cooperativas y de los planes cuidar o de esta precarización que también están proponiendo. Todos los gobiernos del neoliberalismo para acá han propuesto este tipo de trabajo para golpear al colectivo de trabajadores estatales y sobre todo para llenar sus arcas políticas. Por eso es que tienen precarizados. Entonces necesitamos para el grosor del colectivo estatal, por eso nosotros vamos a estar acá presentes siempre, que ustedes nos convoquen, que nos inviten a acompañarlos, porque creemos que la forma de mejorar el trabajo estatal es de esta forma, que todos los trabajadores tengamos las mismas condiciones de trabajo y la misma calidad. Es la única manera de poder discutir paritarias y discutir sobre todo la calidad y el precio del trabajo, porque no es más que eso, es el precio de nuestra capacidad de trabajo, compañeros. Así que, y un puntito más que quería detallar, que bueno, yo es la primera asamblea que me sumo, pero han estado mis compañeros. Es necesario que todos hablemos, compas. Es necesario que ante nuestros hermanos y nuestras hermanas pongamos la capacidad de la voz, aunque nos dé vergüenza, aunque no sepamos qué decir, aunque nos des nervios, eso se supera con la práctica. Pero es necesario para dar valor, para dar fuerza, para dar contundencia a una decisión y sobre todo los compañeros que entran, sobre todo la compañera, digo los compañeros que están haciendo referencia como Mati y demás, necesitamos llenarlo a esos compañeros, necesitamos abrazarlo y eso lo hacemos cuando tomamos nuestra palabra. Por eso recién cuando se invitaba el micrófono, compañero, compañera, lo mejor que podemos hacer por nuestro compañero es llenarlo en un abrazo a través de la palabra, a través de la palabra en la asamblea. Así se enriquece en la asamblea. Por eso después vienen acá, no puedo no mencionarlo, por eso vienen a esas asambleas algunos dirigentes que creen, o se llaman dirigentes, digamos, y monopolizan la palabra y entran y negocian. La única forma de combatir eso, compañeros, la asamblea es con democracia y la democracia se hace practicando, no se gana en una legislatura o siendo ministro ni nada por el estilo, se gana practicando. Entonces en nuestras asambleas cuando nos juntamos acá, cuando vamos a case gobierno, cuando vayamos a todos lados con compañero y compañera, llenemos la asamblea de voces, llenemos la asamblea de testimonios y llenemos de práctica nuestra democracia, compañeros, que es la única democracia que nos va a llevar adelante, democracia popular. Así que fuerza, compañeros, cuenten con nuestro apoyo y acá estamos para lo que sean necesarios. ¡Vamos, gobierno! 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 CC por Antarctica Films Argentina